Nos quedamos en la composta fría y pues las compostas frías más que nada es para para pudrir hojas, pasto, paja, todos los materiales que sean fríos aquí los vamos a descomponer y pues para mantener la humedad de la misma se usan plásticos bueno esta ya quedó, si se fijan no fue mucho tiempo más que nada es la disponibilidad de poder hacer esto entonces nos vamos para este lado y pues aquí tenemos orgánicos de la cocina papel, lechuga, tortilla, es como medio kilo y aquí tenemos una composta que ya teníamos desde hace tiempo y pues si se fijan ya está todo digerido, ya es pura tierrita entonces vamos a echarlo ahí, si quieres aquí quédate grabando abajo ahí lo vamos a echar todo que esté, que esté, como se dice, que esté esparcido y ya cuando esté esparcido pues lo tapamos con la misma ponemos más y lo vamos, lo tenemos que ir moviendo para que se cubra porque si no se hacen muchos animalitos si la comida o los vegetales se quedan afuera se hacen muchos insectos y pues nadie quiere eso porque proliferan mucho y se hacen demasiados aquí voy a abrir el costal para que se vea mejor y pues vamos a echar lo último limoncito, migajón, migajón de bolillo o también pan seco también le pueden echar y pues todo se tiene que revolver bien por eso son buenos los costales porque son maniobrables entonces ya que revolvimos todo pues lo dejamos reposar otra semanita antes de echar más con este material que se compostea aquí le damos de comer a unas lombrices que están allá arriba ya tendremos chance de mostrárselas y pues en un rato vamos a subir están allá en la azotea de la casa como es de los únicos lugares que tenemos chance para hacer esas cosas pues ahí se va a armar la fiesta ahorita vamos a ir por las lombricitas y al rato nos vemos y al rato nos vemos y al rato nos vemos